este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal el canal a su amigos televisión estuvo en el vigésimo séptimo encuentro nacional de torbellino y danzas tradicionales de tabio 2018 el certamen aparte de brindar un espacio de apoyo a la cultura tradicional y folclórica y de reunir a las familias colombianas en torno a la danza tiene como objetivo permanente exaltar el aire del torbellino como expresión dancística y musical logrando así que el evento sea uno de los escenarios permanentes para la divulgación y conservación de las danzas de colombia convocando los mejores grupos de danza folclórica y música nacional realizando actuaciones en vivo de hecho es considerado como el encuentro que hasta ahora reúne el mayor grupo de danzas más representativas del país no es así que regiones como tuta facatativá bogotá bucaramanga billeta villavicencio tolima la costa atlántica caldas bucaramanga y huila entre otras muchas hicieron presencia en la gran tarima del foro municipal de tabio con el apoyo de la alcaldía en cabeza del señor alcalde rubén darío acero del instituto municipal de cultura joaquín piñeros corpas de tabio gerenciado por maría antonia espinosa rodríguez del instituto departamental de cultura y turismo y del ministerio de cultura aquí todos los pormenores de lo que se vivió en el encuentro nacional de torbellino y danzas tradicionales en tabio bienvenidos y 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 hola que tal amigos de su canal a sus amigos televisión su canal comunitario hoy estamos aquí en el vigésimo séptimo encuentro nacional del torbellino y las danzas tradicionales y tenemos a una invitada muy especial María Antonia Espinosa Gracias, bienvenidos a Tavi, ustedes también María Antonia, ¿qué vamos a tener hoy en Tarima? Hoy en Tarima, hoy es el tercer día del evento, es el Día Nacional de la Danza Vamos a tener a partir de la una de la tarde delegaciones de diferentes municipios y ciudades del país con expresiones de la danza folclórica colombiana vienen municipios como Nemocón, como Sativa Norte, Boyacá, Tunja, Bogotá tenemos obviamente los bailarines propios de nuestro municipio igualmente tenemos invitados de regiones como son Palmar de Varela Atlántico de San Juan de Chocó, Palmar de Varela, Villavicencio, La Plata Huila, Armero, Ibagueto Lima, Tunja donde van a traernos bailes propios de la región de cada ciudad María Antonia, hoy estamos aquí en la Casa de la Cultura y también tenemos actividades en el auditorio ¿qué actividades tenemos para hoy y para el resto de días que siguen? Bueno, iniciamos desde muy temprano con tres ciclos de talleres uno del paso propio de Torbellino en Tavio el segundo taller fue sobre las danzas del Tolima con el director de las danzas de Armero en este momento están con un taller de los Guanán del litoral del Bajo San Juan de Chocó con su música ancestral y danza en la tarde vamos a tener la presentación del Cholo Valderrama hacia las seis de la tarde es nuestro artista especial del día de hoy María Antonia, ya se ha vuelto muy tradicional el encuentro de danzas tradicionales en Tavio ¿cómo se va a mantener la tradición para los años que vienen? Bueno, es un evento que ha sido netamente cultural y creo que eso ha marcado la diferencia sin hablar mal de otros municipios se desarrollan ferias y fiestas o realmente eventos que de pronto nos rescatan el arraigo y el amor que tenemos por lo nuestro las danzas que se llevan a Tarima son danzas realmente tradicionales con bailes netamente criollos contamos con la participación de municipios importantes que han mantenido ese folclor colombiano y creo que eso ha caracterizado nuestro evento María Antonia, la invitación para que la gente visite Tavio no solo en estas fiestas y ferias tradicionales sino durante todo el año para que hagan un turismo responsable y ecológico también Así es, Tavio es un municipio de ciudad termal tenemos nuestros baños termales los cuales pueden visitar los fines de semana tenemos una gran acogida de los turistas en este balneario también es un municipio que se caracteriza por sus postres un municipio artesanal con sus calles adoquinadas marcamos también una diferencia en un municipio que quiere todo el mundo llegar a visitar y los esperamos para que nos visiten no solo este puente de noviembre sino durante todo el año los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan de nuestra cultura y de nuestro patrimonio Las redes sociales para la gente que quiera conocer más de Tavio Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas en Facebook, Instagram y Twitter y tenemos también por las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Tavio Muchas gracias A ustedes muchas gracias Ya en un minuto les vamos a tener al alcalde de Tavio hablando más sobre el tema entonces no se lo pierdan ya volvemos Soy Yuri Buenaventura Les envío un saludo especial al canal Azo Amigos con mucho amor Que viva la salsa Ahí Hola soy Goche Miño El embajador de Francia en Colombia Un gran saludo para todos los clientes de Azo Amigos Nunca me falta tu amor Bueno mi gente saludo un abrazo Yo soy Gustavo Rodríguez Un abrazo para todos mis amigos de Azo Amigos El canal Sabroso ¿Yo qué crees? Afílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por Azo Amigos Afílese y obtenga muy buenos beneficios Mate 60 canales un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A número 54A02 ¡Suscríbete al canal! ¿Hasta cuándo? Ya no te soporto Siempre hay una cuestión en esta casa No te quiero ver, va Anda por favor, díjame tranquilo ¿Seguro o es yo? ¡Ándame tú! Seguimos aquí en el 27º Encuentro Nacional de Danza y Torbellino con el señor Alcalde Rubén Darío Rubén Darío Acero Señor Alcalde, ¿qué vamos a tener hoy en Tarima? Muchas gracias Diego, un saludo muy especial a ustedes Hoy vamos a tener en Tarima la danza nacional porque es el día sábado, el día de la danza nacional entonces tendremos a todas las delegaciones que vienen en el municipio de 11 departamentos bailando cumbia, bailando joropo, bailando bambuco, torbellino mismo bailando todas las expresiones dancísticas tradicionales de Colombia Señor Rubén Darío, lo queremos felicitar porque Tavio es uno de los municipios que más valora el arte y la cultura ha sido una labor titánica durante estos tres años Sí, muchas gracias, pues nació nacional y se mantiene y la gente quiere venir muchas personas vienen a decirme, me llaman porque piensan que todavía estoy de gerente o alguna cosa y me llaman, oiga yo quiero ir otra vez al festival, yo quiero no sé qué y ninguno de ellos quiere perderse el festival ya vino una vez y quiere venir dos o tres veces, entonces toca estar variando Señor Alcalde, la invitación para todas las personas que vengan a visitar Tavio no solo ahora en las danzas tradicionales sino durante todo el año Cordial invitación a todos y cada uno de los que ven este canal para que vengan y disfruten de un festival con mucha tradición Bueno, señores, les cuento que el señor Alcalde de Tavio tiene la camiseta puesta y qué rico ver que el Alcalde tiene el carnet él mismo porque él cree en su gente, lucha arduamente y aquí lo ven en vez de estar descansando está acá al frente de los eventos y al frente de su región y al frente de todo lo que corresponde a Tavio ¿Cierto, señor Alcalde? Pues es que uno se mete a este negocio, a este compromiso durante cuatro años es fatigante, es desgastante pero yo he sido del mundo de la cultura, vibro con esto, me gusta y además siempre lo que he hecho, lo he hecho con una responsabilidad que me meto 100% a lo que hago cuando trabajaba en otras cosas, me tocaban transmisiones de 10, 12, 15 horas y ahí estaba uno, así me pasa en esto, llego a las 7 de la mañana y estoy saliendo 8 o 9 de la noche Bueno, muchas gracias señor Alcalde Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos acá en Tavio como se podrán dar cuenta de la magia, de la cultura A mi lado está Sandra Sandra, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia acá y qué te parece Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa encontrar que en Tavio todavía tenemos la cultura que la juventud tenga esta experiencia y que se siga propagando el conocimiento sobre el folclor ¿Cuál es la invitación? La invitación es venir, conocer, recordar, disfrutarlo y hacer que los hijos conozcan de nuestra cultura y de toda nuestra música que es tan apreciada y tan bonita Muchas gracias, seguimos acá en Tavio Diego tiene una nota para ustedes Seguimos aquí amigos en el 27º Encuentro Nacional de Danzas Tradicionales y Torbellino en Tavio y estamos con María Isabel Hola, buenas tardes Mi nombre es María Isabel y vengo de la Fundación Huellas del Caribe de Palmar de Varela Y también con Norimar Hola, buenas tardes Mi nombre es Norimar Pertú Tengo 17 años y represento a Palmar de Varela en Huellas del Caribe Veo que el vestuario de ustedes dos es diferente ¿Qué representa el tuyo? El mío representa Baile Negro ¿Quién lo diseñó? La diseñadora fue Paola Maldonado Y Norimar tiene un vestido diferente al de María Isabel ¿No es así Norimar? Mi vestido es de bullerengue y es diseñado por Yesenia de Palmar de Varela ¿Cuánto tiempo llevas tú practicando esta danza tradicional? Bueno, llevo un poquito de tiempo apenas llevo tres meses que entré a Huellas del Caribe y, o sea, practicando esta danza ¿Y tú Norimar? Ya llevo dos años en Huellas del Caribe y practicando la danza Así como hay otras que es Cumbia, Tambora Mapalé Puya y otras más del Caribe Música ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos acá en Tabio Tenemos algo, una sorpresa para ustedes Acá está Leandro, yo creo que Leandro nos cuente un poquito acerca de la presentación que tuvieron Algo que yo alcancé a ver es bambuco, desconozco lo demás, quiero que él nos cuente ¿Qué bailaron hoy? Si participaron y el nombre del grupo Fue un sanjuanero huilense, presentamos rajaleñas y tres tipos de bambucos Como pueden ver los vestuarios de la niña están confeccionados por Francis Artunduaga Que vive en el municipio de La Plata, Huila Llevamos prácticamente en alrededor de dos, tres meses ensayando lo que vieron hoy en el municipio de Tabio Ven, estaba viendo el tipo del maquillaje, el maquillaje que están manejando es diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver ¿Quién me puede contar de las niñas un poquito del maquillaje? Pues el maquillaje lo creó Brian Yande que es un maquillador muy bueno Quisieramos saber cuánto tiempo llevan practicando y qué se necesita para aprender a bailar al nivel en el que ustedes están Llevamos alrededor de tres meses ensayando lo que vieron hoy en el día de hoy Lo de la cuestión del maquillaje es casi un poco más cargado, tipo oriental, pero no lo es En el color de los vestuarios que tienen las chicas hoy Cuéntanos un poquito acerca de, tú ahorita hablabas creo que de tres combinaciones diferentes del bambuco Estoy bien ¿En qué se diferencian? En uno que es el tipo de rajaleñas, es el tipo del paso más antiguo que tiene el municipio de La Plata Segundo es un bambuco, un tipo más folclórico de la tierra del Huila como tal Se baila mucho en las fiestas sanpedrinas El otro paso es el sanjuanero huilense, como lo bailó la chica María José Campos Artunduaga Que es como se hacen los reinados municipales, departamentales y nacionales a nivel nacional Quiero que nos recuerden las redes sociales, datos de contacto que tienen ustedes Bueno, como tal en Facebook aparecemos como grupo de danzas vivencias de la Corporación Cultural Covalonga Nuestro director aparece, Freddy Castillo Ok, muchísimas gracias y quiero que nos despidan a nosotros con un intro de lo que quieran De lo que saben hacer que es maravilloso ¡Suscríbete al canal! 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 Hola que tal amigos, seguimos acá en Tabio, como se podrán dar cuenta ya está llegando el Cholo Valderrama a su presentación acá en Tarima ¡Gracias! Seguimos aquí amigos en el 27º Encuentro Nacional de Danzas Tradicionales y Torbellino y nos encontramos con Juanita, Juanita tu impresión de lo que hemos visto hasta hoy Bueno, cada año he asistido a este evento, me parece muy lindo, digamos que para estar tan cerca de Bogotá es un lugar donde uno puede venir y puede conectarse con la cultura de un pueblo y el hecho de poder participar varios lugares de varias partes del país, digamos que lo hace mucho más emocionante Gracias Juanita Y así llegamos a un final más de especiales a su amigos, espero hayan disfrutado todo lo que tuvimos para ustedes en este especial Nos vemos en una próxima oportunidad, un abrazo para todos, chao ¡Muchas gracias! ¡Gracias!